Desde el año 2012, la Unidad Nacional de Seguridad Vial comenzó a realizar jornadas de habilitación para la realización de exámenes de espirometría a fiscalizadores de tránsito. Desde el Ministerio del Interior han participado en las jornadas funcionarios de Policía Caminera, Jefatura, Policía de Tránsito y Guardia Republicana. También se capacitaron funcionarios de Prefectura Nacional Naval y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El licenciado Lauro Paulette, de UNASEV, estuvo presente en una de las jornadas que se realizó en Maldonado y explicó a Unicom cuáles son las características de este curso. Como primer aporte es la unificación a nivel nacional con los cuerpos de control y fiscalización para que haya un procedimiento único, paralelo, nivelado, en todo lo que tiene que ver con la espirometría. Que no es solo usar este aparato y medirle al conductor o a la conductora si tiene o no alcohol en el aliento que expira y la equivalencia que da con su sangre. Tiene que ver con lo que es el alcohol como fenómeno social y cultural, en la dimensión psicológica, en la dimensión médica, en la dimensión jurídica para aplicar un procedimiento en el cual estamos pesquizando a una persona y cuyas consecuencias de esa pesquisa puede tener, primero, sanciones administrativas realmente importantes, pecuniales también, pero que no solo se quedan ahí. Tenemos que tener en claro que muchas veces una espirometría positiva repercute en la pérdida de una fuente laboral. Repercute también en la familia, en que de repente pueden aparecer nuevas situaciones a las cuales la persona no estaba preparada y que le hicieron visible un simple control de rutina que marca la norma. Entonces, ese espectro es muy importante sumado al manejo técnico adecuado de estos equipos que parecen sencillos, pero no lo son tantos porque tienen sus pormenores y hay que entrenar bien al conjunto de los controladores para que primero, obviamente, tenga la total y absoluta confianza de esto y le entregue las garantías que merece la ciudadanía y que necesariamente tiene que tener estos procedimientos. ¿Podemos hacer una pequeña demostración para ver, bueno, tú decías recién, el correcto uso del aparato y demás? ¿Podemos mostrar un poco? Bueno, vamos a hacer entonces una espirometría real, vamos a hacer una espirometría de lo que se llama del tipo activo. No son las espirometrías del tipo pasivo, que son las que se pesquizan con una copita acá arriba. Estas son las que se hacen con la boquilla, son las que valen en términos jurídicos cuando nos hacen los controladores, las que se hacen con la boquilla. Obviamente, para eso tenemos un espirómetro tipo, que vamos a usar ese efecto, una boquilla, vamos a hacer el procedimiento de apertura, vamos a dejar siempre el envoltorio para salvaguardar, ¿verdad?, de microbios o agentes para que ella tenga la total tranquilidad de que se está haciendo un procedimiento adecuado. Vamos a encender el equipo, el equipo va a chequear la temperatura que tenemos en el medio ambiente, va a limpiar la celda. Estos equipos son de celda de combustible, son la tecnología más reciente, no permiten errores algunos. Si detectan alcohol, es porque hay alcohol en el aire expirado. Si dan negativo, es porque no hay absolutamente ninguna sustancia que sea etanol en el aire. O sea, 100% de seguridad. Lo que hacemos es, le vamos a pedir a la compañera que se quede derecha, los brazos al costado, le vamos a pedir que llene sus pulmones de aire y que cuando yo le pida que sople por la boquilla, sople de corrido, de corrido, de corrido, sin parar, como quien infle un globo, hasta que le diga que se detenga. Vamos a sacar la protección, a soplar fuerte. Vamos, soplá. ¿Qué ha dado? Cero. Por suerte, felicitaciones. Esto es una espirometría activa, es la común que realiza un agente controlador.